¡Mmm! 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 ¡Oh no! ¡No, no! ¡No! ¡Llámaaariooo! ¡Abrau! Oye, no te muevas, solo será un segundo, no tardaré mucho, llamaré a la policía para que vengan por ti. ¿Kowalski? No tengo idea de quién es. ¡Solo vengo a entregarle unas fotocopias! ¡Me traje un regalo! ¿Tú eres amigo de segundo? ¿Senpai Repugnante? ¡Eh! Jajajaja Supongo que sí. ¿Con qué eres tú, no es cierto? Por fin nos conocemos. Viniste a visitar a mi pequeña hermana, ¿verdad? ¿Qué? 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 Imposible. ¿Eres su hermana mayor? Pero de momento, adelante por favor, ¿sí? Amigo senpai. Esto va a estar bueno. ¡Sí! Lo siento, pero... Parece que mi hermana aún está durmiendo. Vale. Vale. Sí, sí. He escuchado muchas cosas sobre ti, senpai. Qué alegría conocerte. Espera, ¿qué? ¿Te das cuenta de lo que significa? ¿Cómo que haces cosas muy obscenas? ¡Aaah! 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 ¡Quiero morirme! ¡Me encantaría morirme ahora mismo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso no es broma! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿¡Aaaah! Bueno... Eso no se ve todos los días, ¿no? Eso es cierto, amigo. ¿Te interesa, verdad? ¡Aaah! No, no. Para nada. ¡Aaah! Y a otro perro con ese hueso. Me dijiste mentiroso. ¡Creo que es muy obvio que sí! Qué lástima, porque yo en verdad pensaba contarte muchas cosas sobre ella. Sí, ¿cómo no? Hablo en serio Muchas, muchas cosas, todo tipo de cosas, cualquier cosa sobre ella Entonces dime, ¿no te interesa? Me tientas, me tientas ¿Y bien? ¿Qué me dices? ¿No quieres preguntar? ¿No te interesa saber aún más? Supongo que sí ¿Qué supones? Hermana, ¿me compraste el flan que te pedí? Eso no me lo esperaba Esto va a estar bueno Sí ¿Qué haces aquí? ¿Por qué vienes sin avisar? ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de malo? Yo no le veo el problema ¿Quieres haberme llamado? ¿Han dado un mensaje? ¿No lo pensaste? Lo hice, pero nunca contestaste mis llamadas Estaba dormida Ah, eso tiene sentido Vamos, ya tranquilízate Él solamente vino para visitarte y preguntar cómo seguías No le hables así a nuestro invitado ¿Mírala? ¡Oh, oh, oh! Adoro tu estilo, ¿eh? Te gusta negociar Ya Tú cállate y no opines ¿Dónde está la secadora? En el estante de arriba Cinco minutos después Buenos días, senpai Buenos días Esto va a estar bueno Sí Tengo buenas noticias para la gruñona de mi hermana ¿No quieres escucharlas? Oye, te dije que te callaras Yo Yo lo siento, pero me tengo que reír Yo lo siento Ya no seas así Es el mejor flag que existe Te lo trajo tu amigo, hermanita Así que agradecele y anímate un poco, ¿sí? Nada mal, niño Eres muy gruñona, hermanita Típico de voz No tengo otra opción Y así tenemos el plan a la moda especial de tu hermana mayor Eso sí que es místico, compadre Nada mal Ah, bueno, como ya está preparado, tendré que comérmelo ¿Sabe controlar a Nagatoro a la perfección? Creo que es muy obvio que sí Y ya que estamos juntos aquí ¿Qué les parece si hablamos tranquilamente los tres? Tras se comen el delicioso flan ¿Quiere? No Comámoslo en mi cuarto sin que nos molesten Muy bien Pero tú no estás invitada, hermana Qué fría eres, hermanita Le quitas lo divertido a la vida Me pone muy triste tu rechazo Lo hago porque de seguro dirás algo que no debes como siempre ¿Qué más puedo hacer? Algunos centímetros más tarde Lamento mucho haber venido sin avisar Tú no hiciste nada malo, senpai No te preocupes Me sorprendió tu visita Así se habla Ya lo oyeron Bueno Gracias por venir A verme Mírala Ay, no les dije que tenía buen corazón Yo solo vine a darte las fotocopias de tus clases Eso es todo Ay, el amor Oye, oye, senpai Bien, día ¿Qué? 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 Eso no me lo esperaba ¿Qué estás haciendo? Pero es solo para agradecerte No seas tan tímido y abre bien la boca, senpai Wow Me tientas, me tientas Abre grande Bueno, al menos no está viéndonos nadie Esto va a estar bueno Sí Hola, les traigo jugo A la verga De veras se pasan ¿Por qué entras a mi cuarto? Vete ya Bueno, es que pensé que tendrían un poco de sed En especial estando a solas Muy curioso, ¿no te parece? Te dije que te vayas Sí, sí Por cierto, ya seguiremos Otro día con la conversación de antes Adoro tu estilo, ¿eh? Te gusta negociar Ya Porque parece que luces muy interesado en mi hermana ¿De qué habla? Ahora te jodes, amigo mío Estaba muy rico Creo que no debería molestarte más Así que ya me voy Corre, Eddy, corre ¿Tienes miedo? Un poco Ya que estás aquí Y si jugamos unas partidas Te advierto que he mejorado mucho y tengo más práctica Se Se ¿Por qué? Senpai ¿De qué estabas hablando con mi hermana? Oh Ya valieron madre No, no, no Esto quiere decir que solo tenemos una alternativa Yo nunca osmearía sobre Alguien más a sus espaldas Te lo juro Que hombre Lo seguiría al infierno y de regreso Ah, tengo una idea Si consigues ganarme solo una vez Te contaré un secreto sobre mí Tenemos que aprovechar el bug Chavales Debemos Es algo moral aprovechar el bug Por favor ¿Qué sucede? ¿No quieres saber algún secreto sobre mí? ¿O solo no quieres perder de nuevo? Hagámoslo Antes respóndeme algo, ¿sí? Si ganas, ¿qué querrás saber? ¿Qué secreto te interesa? No sé, mano No sé ¿Quieres saber lo que me mide el pecho? Imposible Esta cosa es real, hijo Ya dime Ya dime ¿Qué es lo que quieres saber? Prometo que no me burlaré de ti Pero ya dímelo Quisiera saber cuál Es tu nombre Sí, cómo no Hablo en serio Vete al demonio Creo que nunca Te dije ¿Cuál es mi nombre? ¿O sí? No Al fin le gané No puede ser Creo que perdí, ¿verdad? Esto va a estar bueno Sí Bueno, tendré que responder Mi nombre es... Espera Ya no importa ¿Qué? 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 Tal vez descubrirlo por una apuesta en un juego No sea La mejor opción, ¿no lo crees? Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad ¿Qué? Algún día Lo sabrás Ay, el amor Lígatela, güey Lígatela ¡Ya volví, cañase! ¡Ah, maldita sea! De veras se pasan Traje un álbum de fotografías Veámoslo con tu amigo senpai ¿No te gustaría? ¡Hay fotos muy lindas! Eso es interesante Sigue hablando, muchacho ¿Qué pasa? ¡Te dije que no podías entrar a mi cuarto! ¡Factúrame! Uy, uy, uy Qué delicada Gracias por venir a verme Mañana ya iré a la escuela de nuevo Nos vemos Así ya Sí Así ya A no ser Espera ¿Estás preparado para que mañana te vuelva a molestar? Creo que más que nunca Y así acaba el episodio, güey Bueno, parece que ha acabado este episodio bien Bueno, chicos, espero les haya gustado este video Recuerden darle like a este video si lo disfrutaste Y suscribirte al canal No sé a dónde estoy señalando Recuerden compartirlo Con sus amiguitos Y con sus primas feas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.